Todita la noche en vela me la paso jabilando Que es lo que más va a evitar, pa' tenerme a ti amarrado Me estás matando Ya no sé que tu boquita, mío, te quiero La tengo grabada con fuego en mi pensamiento Porque desde aquella nace no soy el mismo Me tienes amarradito igual que un perro Esclavo de los caprichos de tu cariño Todita la noche en vela me la paso jabilando Que es lo que más va a evitar, pa' tenerme a ti amarrado Me estás matando Y ahorita la noche en vela me la paso jabilando Que es lo que más va a evitar, pa' tenerme a ti amarrado Me estás matando Te fuiste apoderando un poquito a poco Y la voluntad chiquilla me secuestraste Yo que siempre iba rompiendo los corazones Quieres que yo te lo ve, pa' que me lo robe Te quiero, te quiero, pero yo pongo las condiciones Y ahorita la noche en vela me la paso jabilando Que es lo que más va a evitar, pa' tenerme a ti amarrado Me estás matando Todita la noche en vela me la paso jabilando Que es lo que más va a evitar, pa' tenerme a ti amarrado Me estás matando Todita la noche en vela me la paso jabilando Todita la noche en vela me la paso jabilando Que es lo que más va a evitar, pa' tenerme a ti amarrado Me estás matando Todita la noche en vela me la paso jabilando Que es lo que más va a evitar, pa' tenerme a ti amarrado Me estás matando Te quiero, te quiero, te quiero